Está vinculado, por ejemplo, a la protección de bosques a la tal ilegal y utilice el acceso a la información pública como una herramienta importante de su trabajo. Más bien, si en provincias, por lo menos yo desconozco que existan organizaciones civiles que se dediquen a la implementación, a la exigencia de los estándares de transparencia y el acceso a la información pública. Así que si alguien está enterado de alguna, por favor me avísalo yo para poder incorporarla en mi base de datos porque no conozco que en provincias se ha desarrollado más bien. Estas organizaciones viajan a provincias, con los pocos recursos de la cooperación que cada vez son menos, viajan a provincias y por ahí desarrollan también un trabajo importante. Algunos peticionarios entrenados, periodistas, el IPI se encarga de capacitar a periodistas para que estos consideren como una herramienta de las fuentes de información, el pedir información a través de las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Hay algunos investigadores también que ya se han entrenado en hacer pedidos de información. Organizaciones que se dedican a pedir información, el IPI por ejemplo se dedica a pedir información. En el IPI se hay una línea de trabajo en la cual se detectan temas de interés público y se pide información. Y entonces evaluamos de esa manera cómo se comporta el Estado frente a solicitudes de información concreta. Bien, algunos aspectos problemáticos. Ya nos hemos reconfortado un poco. Vamos a ver cuáles son los aspectos problemáticos ahora de esta materia. En primer lugar, creo que hay un punto fundamental que es el origen de muchos de los problemas que tiene la implementación de la transparencia y la acceso a la información en el país. Que es, hay una debilidad institucional en el cumplimiento. Es decir, la institucionalidad de cumplimiento es débil. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el modelo peruano es establecer responsabilidades al interior de las administraciones públicas entre el titular y algunos otros funcionarios y eso ha quedado librado, el cumplimiento de esas responsabilidades ha quedado librado básicamente a las reglas generales del control intrainstitucional y eventualmente las sanciones que se puedan verificar dentro de las administraciones públicas. Entonces, como comprenderán, no existen incentivos para cumplir. Porque si depende, ¿no es cierto?, de la propia entidad, va a ser muy complicado que los incentivos para cumplir se activen. Sobre todo cuando todavía tenemos una marcada cultura del secretismo en los hechos. De manera tal que cuando hay incumplimientos, lo que le queda al ciudadano, ¿no es cierto?, es fundamentalmente o ir a la defensoría del pueblo e interponer una queja, o todo el sistema juega tendencialmente a ir a una demanda de viajes de atrás. Y a pesar de que se han hecho esfuerzos en el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, para no exigir el patrocinio de abogados, es decir, la defensa cautiva, es muy complicado ver que un ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, vaya y redacte una demanda y la presente, y sobre todo que se ponga a litigar con un procurador público. El procurador público, hasta en ejecución de sentencia, ¿no es cierto?, mete decepciones, ¿no?, se enferma, cambia dirección. Entonces, como comprenderán, para un ciudadano común y corriente, eso pues es no solamente frustrante, ¿no?, que además deslegitima, ¿no es cierto?, al Estado, porque el Estado se muestra como un ente que no quiere dar información, que no quiere desprenderse de la información que le corresponde al ciudadano conocer. Bueno, entonces, ahí hay un problema con la institucionalidad de cumplimiento, no tenemos un sistema de incentivos adecuados para que se pueda cumplir con estas obligaciones de transparencia y de información pública. Luego, lo que ya les decía, el cumplimiento de mínimos legales, ¿no?, el cumplimiento de mínimos, el 11, ¿no?, saco 11 apruebo y hasta salgo el año, ¿no?, y eso es lo que se ha venido verificando en los distintos balances que se ha hecho. Quizá la expresión más gráfica de esto es la transparencia activa, ¿no? La transparencia activa, es decir, la publicación de información por mandato de ley, periódicamente, en los portales de transparencia y de información pública, se hace en un lenguaje burocrático, ¿no? Entonces, para mucha gente eso no es accesible. Además, tengan en cuenta que en el país, por ejemplo, en toda la cela peruana no hay banda ancha. Entonces, para bajar un documento es tres días, ¿no? Tienen que ir a la cabina en la noche, en la madrugada, dejar ahí descargándolo y volver dentro de dos días para ver si ese documento se ha descargado, ¿no? Entonces, como comprenderán, es muy problemático esto de la transparencia activa, o sea, presentar la transparencia activa como la panacea al acceso a información pública. Y luego están las barreras lingüísticas, ¿no? ¿A qué población está dirigida la información? Por ejemplo, la información del NIDIS, del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Yo siempre cuento esto, cómo yo mido el cumplimiento efectivo de la transparencia activa, ¿no? Entonces, yo hago el test de mi mamá, ¿no? Yo le pongo a mi mamá a ver, por ejemplo, la página web se hace, ¿no? Entonces, me va a voltear y me hace un gesto de desagrado total, ¿no es cierto? De insultante. Entonces, en ese momento me doy cuenta que no sirve eso. Porque si mi madre no entiende, ¿no es cierto? No lo entiende nadie, ¿no? Entonces, me pongo la página web y se hace y es una cosa terrible, ¿no es cierto? O cualquier otra página web donde quiera bajar datos más o menos importantes para evaluar alguna gestión pública, ¿no? Entonces, acá hay un problema con este cumplimiento de mínimos. No hemos entendido que la lógica de la ley de transparencia de esa información pública era poner un piso, pero a partir de allí, las administraciones públicas tenían que elevar sus estandes de transparencia. Por varias razones, pero por una sencilla razón elemental, ¿no es cierto? Porque la transparencia tiene que ver con el Estado, con el manejo de la cosa pública. Y no es lo mismo el Estado peruano de hace 10 años que el Estado peruano ahora. El Estado cambia, el Estado tiene nuevas funciones, hay nuevas necesidades, hay nuevas demandas de información y por eso no me puedo quedar yo estancado en el cumplimiento de mínimos legales planteados hace 10 años. Tiene que haber, ¿no es cierto?, una lógica de incrementalismo de los estándares de cumplimiento de la transparencia. Luego, hay un problema de información. No sabemos qué está pasando porque la información es dispersa y es insuficiente. ¿Qué tenemos como herramienta de información? El informe que por mandato del artículo 22 del texto único ordenado de la ley tiene que hacer la PCM para remitir al Congreso todos los años. La Defensoría del Pueblo produce información a partir de sus quejas. El Poder Judicial también a partir de la jurisprudencia o de las sentencias que publica el Tribunal Constitucional. Ya sabemos todos que hay una obligación legal de publicar todas las acciones de garantía, pero parece ser que eso no es tan regular o no se cumple de manera tan regular. Luego, lo que produce el Tribunal Constitucional y la Contraloría. Pero brevemente les voy a poner ejemplos para que vean cómo esto es algo insuficiente y experto. Por ejemplo, esto es las solicitudes reportadas a la PCM entre 2003 y 2010. Fíjense cómo se ha incrementado las solicitudes de información pública de casi 40.000 a casi 70.000 entre 2003 y 2010. Y fíjense el nivel de solicitudes atendidas es altísimo. Desde el 37% ha pasado el 65% y el no atendidas es mínimo. Cualquiera diría que esto son cifras alentadoras. Hay mucha gente que pide, ¿no es cierto? 60.000 personas, que 70.000 personas que han pedido información en el 2010, de estas se han atendido el 95% y solamente un 2% o casi 3% no han sido atendidas. Pero sin embargo, estas cifras tienen problemas. Ahora les digo por qué. En primer lugar, hay un problema de agregación y desagregación. Es decir, son cifras muy agregadas. No se puede conocer exactamente quién está pidiendo, dónde está pidiendo, a qué dependencia pide, qué tipo de información solicita. Y sobre todo, cuando se dice atendido, no hay un dato fiable que nos permita saber si ese término atendido en realidad alude a una mera cuestión formal de haberle respondido a la persona o si en verdad se ha satisfecho su derecho a hacerse información pública. Es decir, si le ha proporcionado información completa, oportuna y cierta. No hay manera, porque no se mide la calidad de la información en esos reportes. Y en otros casos el informe está muy agregado, ¿no es cierto? Dice, se ha pedido en ministerios tanto, pero no se dice qué ministerios, por ejemplo. A veces se dice, a veces no en los informes. No hay una metodología estándar en la elaboración de estos informes en algunos rubros. Hay una dificultad para conocer la satisfacción del derecho a esa información pública. Se excluye información, hay un problema metodológico también, que no es culpa del informe, pero esto ya es un problema de coordinación interinstitucional. En los de los informes se incluye información que el test se considera como contenido del derecho a esa información pública. ¿A qué me refiero? El informe, el informe que elabora la PCM, excluye como información pública, como ejercicio del derecho a esa información pública, la información que los administrados solicitan en el trámite de cuestiones que tienen ante la administración pública. Por ejemplo, al través de una pensión, o por ejemplo, del reclamo de una reposición en las listas de ceses colectivos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, la directiva que regula el informe dice, bueno, estas solicitudes de información no se consideran pedidos de información pública, no forman parte del contenido de acceso a esa información pública. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho todo lo contrario. Es más, la mayor parte de casos en los que el Tribunal ha resuelto, ha resuelto reconociendo que esos pedidos son pedidos de acceso a esa información pública, y por ende está comprometido el derecho fundamental de acceso a esa información pública. Entonces, hay una descoordinación. El informe que dice, estos no son pedidos de información, pues el Tribunal dice que sí. Entonces, ahí hay un asunto que hay que resolver. Luego, hay entidades que incumplen, que no envían información. Por ende, no están reportadas o reflejadas en esos informes. Por ejemplo, de 194 gobiernos locales y provinciales, fíjense cuántos cumplen en enviar su información a la PCM, menos de la mitad, ¿no es cierto? Acá en el 2007 se incrementó, los gobiernos locales y provinciales a 195, pero menos de la mitad cumplen con enviar su información. En el caso de los gobiernos locales y digitales es peor, ¿no es cierto? De 1.638, estos son los que cumplen, 316, 264, 204 en el 2009. Por ende, esos no existen en ese informe que se elabora la PCM. Esto no es culpa de la PCM, por cierto, es culpa de los gobiernos locales, es culpa de un mal diseño de institucionalidad y cumplimiento, como decía hace un momento, ¿no? En la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿qué información tenemos, con qué información contamos en la Defensoría del Pueblo? En el 2003 hubo 261 quejas, en el 2004 esto se incrementó a 493 quejas, y según la información que recogí ayer de fuente directa de un funcionario de la Defensoría, entre el 2008 y el 2011 el promedio anual de quejas ha sido de 1.200 quejas. De estas quejas, el 70% han sido fundadas, lo que quiere decir es que esto de atendidas, ¿no es cierto?, del informe, ¿no?, no necesariamente es un dato que hay que tomarlo como que sea satisfecho el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Sí, por favor. Los informes anuales de la Defensoría, ¿de qué se queja la gente? ¿Cuáles son las quejas más recurrentes de la Defensoría del Pueblo? Entre los informes anuales del 2001 al 2010, estos son los rubros que más se repiten, ¿no? Y los pongo de mayor a menor, es decir, hay más quejas sobre los primeros que sobre los últimos rubros, ¿no? Incumplimiento del plazo legal, no cumple con los plazos, ¿no? ¿A qué se deberá esto? El plazo es muy corto, los procedimientos al interior de las entidades están mal diseñados, no hay archivos, ¿no es cierto?, puede obedecer a distintas causas. Cobros indebidos o excesivos, ¿no es cierto?, claro, ven ahí en la Defensoría de Información Pública un modo de recursos propios, ¿no? O incremento el costo para no dar información, porque si un folio me va a valer 10 soles y si es legalizado o federateado 15 ya nadie pide, ¿no? Alegación de excepciones no previstas o invocadas de manera extensiva o inadecuada, ¿no? Exigencia de requisitos no previstos, ¿no? Como los formularios, por ejemplo, ¿no? Que le obligan a la gente a presentar formularios, ¿no? Falta de designación de funcionarios responsables y falta de incorporación de procedimiento de acceso en el TUPAS, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, desde el 2009 al 2010, los rubros en los que la gente más se queja, más incumplen. Transparencia activa. La Defensoría tiene una línea de trabajo en supervisar transparencia activa en gobiernos locales y regionales. El nivel de cumplimiento de los últimos tres años, según fuente de la Defensoría, es en los gobiernos regionales entre el 60 y el 80%, en los gobiernos locales entre el 40 y el 60% del cumplimiento de transparencia activa. Es decir, que cumplan con todos los rubros que la ley dice que se debe publicar. Y a eso hay que adicionarle el problema que él le decide. Es decir, la manera como se publique esa información y su accesibilidad. Sentencia de Poder Judicial del Tribunal Constitucional. Entre enero del 2009 y mayo del 2010, un estudio encargado por el IPIS revela que las entidades más demandadas son estas, ¿no? La ONP, gobiernos locales, ministerios y Poder Judicial. Fíjense, la ONP tiene 26.2% de demandas en materia de transparencia de acceso a información pública. ¿Sí, por favor? Bien. Además de un problema de información, ¿no? Esto es un problema básicamente de que no existe un sistema adecuado de información, de cómo recabar data acerca de lo que está pasando en esta materia. Tenemos que haber una insuficiente capacitación y difusión de los contenidos de la ley de las obligaciones en materia de transparencia. Hay algunos esfuerzos institucionales importantes y de organizaciones civiles, pero que son insuficientes, ¿no? La Secretaría de Administración Pública en algún momento hizo un esfuerzo por capacitar, sobre todo para la implementación del portal estándar de transparencia. Hay algunas administraciones, gobiernos regionales o algunas administraciones públicas, que hacen el esfuerzo por capacitar a su personal, pero, insisto, no corresponde a una política general del Estado, a un plan, a una estrategia que tiene el Estado para difundir y capacitar a sus funcionarios en esta materia. En el Congreso se le ha dado una absoluta inutilidad al informe que remite la PCM todos los años. Hicimos un pedido de información al Congreso para que nos digan qué cosas hacen con el informe que la PCM le remite anualmente. Y, bueno, lo que nos han contestado es que se pone en conocimiento a la Junta Directiva, a veces a las bancadas, y luego se va al archivo, ¿no? Claro, el año pasado el Congreso de Benguela me decía, pero que qué más quieres que hagamos si la ley no nos dice qué cosas tenemos que hacer, no nos obliga a nada más, ¿no? Bueno, pero alguna utilidad se le puede dar, ¿no es cierto? Se puede aprovechar para el control político, ¿no? Se podría sacar información para hacer propuestas de modificación normativa. En fin, esos informes, si bien tienen los problemas de data que les he mencionado, tienen información importante que puede servir para utilidad en el Congreso. Sin embargo, ya les digo, conocimiento y archivo. No hay una lógica de utilizar este informe. Y el esfuerzo es grande. Nosotros la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Coordinación, hace esfuerzos importantísimos por entregar a tiempo su informe antes del 31 de marzo de cada año como manda la ley, ¿no? Y, en fin, hay varios accidentes cerebrovaculares ahí en el proceso de elaboración de estos informes. Entonces, es una pena que no se haga nada con estos informes finalmente, ¿no? Ausencia de sanciones. El régimen sancionador es muy deficiente, ¿no? Dice que cualquier incumplimiento de una ley será sancionada como falta grave o abuso de autoridad. Eso es decir nada, ¿no? Sabemos que en materia de sanciones hay que ser preciso, hay que establecer específicamente las infracciones y las sanciones. Bien, tres conclusiones. En primer lugar, hay que, urgente, la necesidad de replantear la institucionalidad de cumplimiento, ¿no? Y en esta línea, y por si acaso no hemos coordinado nada, ¿no es cierto? Yo creo que la propuesta de la Defensoría de Autoridad de Cumplimiento es clave discutirla y es clave avanzar en esa lógica, ¿no? No se trata de pedir más burocracia por pedir burocracia, ¿no? Se trata de encontrar mecanismos de institucionalidad en materia de el cumplimiento de los parámetros básicos del Estado Constitucional de Derecho, ¿no? Acá han proliferado los reguladores en materia de cuestiones económicas, pero no tenemos reguladores de institucionalidad. Claro, dicen, no, es del Poder Judicial, ¿no es cierto? Claro, ya sabemos todos los problemas que tiene el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que es importante, entonces, echarle un vistazo a las experiencias comparadas que, me entiendo, en esta conferencia se van a presentar para poder avanzar en un replanteamiento de este institucional del cumplimiento de la transparencia y de la información pública. Si no, créanme, va a ser muy difícil avanzar. Lo otro es penalizar los incumplimientos vía ley de presupuesto, ¿no? Ya todos sabemos, lo que hemos trabajado en el Estado, que al único que le tienen miedo a los funcionarios públicos, a la Contraloría más o a menos, ¿no? Pero que le quiten la plata, ¿no es cierto? Mucho más, ¿no? Cuando hay una pena en el presupuesto, ¿no? Ahí hay un incentivo importante y muy eficaz para que se cumplan las cosas. Luego hay que tomarse en serio este tema de la política pública, es decir, el tema de la política de Estado, ¿no? Claro, está muy bonito en el Acuerdo Nacional, Transparencia, Estado Transparente, es una formación pública, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿no es cierto? ¿Cómo volcamos esa política? Bueno, hay que invertir, ¿no? Hay que invertir en capacitación, hay que invertir en difusión, hay que invertir en poner la información de manera accesible al común de los mortales. Hay que digitalizar información para poder aligerar la atención de solicitudes de acceso a información pública. No todo tiene que estar en papel, hoy en el IFAI responden las solicitudes de acceso a información pública por correo electrónico, ¿no? Pero eso implica una inversión, ¿no? Hay que replantear estos criterios de cumplimiento de la acceso a información pública. Y hay que invertir en varias otras cosas más, ¿no? Entonces, eso requiere que el Estado asuma como tal, en serio, estas políticas que se han comprometido a cumplir. Y luego creo que hay un trabajo pendiente de revisión normativa, tanto de la ley y del reglamento. Diez años, como les decía al inicio, es una buena oportunidad para revisar los estándares legales y poder modificarlos y enriquecerlos con todo lo que es la experiencia que hemos acumulado en estos años. Entiendo que hay una propuesta de reglamento, una decisión de reglamento en la PSM, que ojalá pueda haber luz en los próximos días. Y eventualmente, cuando se den las condiciones, quizás sea necesario también replantear nuestra ley de transparencia de acceso a información pública. Hoy en día tenemos una ley modelo interamericana en materia de transparencia de acceso a información pública que no había cuando se editó la ley peruana en su momento. Tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que han avanzado bastante en esta materia. La experiencia misma de la función pública en este ámbito puede resultar importante para ese trabajo. Bien, eso era lo que les quería contar. Y bueno, a disposición de ustedes si es que quisieran debatir o ampliar algunos temas que se han planteado. Gracias.